Hola jugadores, buenas tardes. La noticia más esperada, exclusiva Jugones. El entrador del Real Madrid será Zinedine Zidane. Hoy a las 6 de la tarde, reunión de la Junta Directiva del Real Madrid para confirmar a Zidane como nuevo entrador del Real Madrid. Vuelve Zidane, el ganador de las 3 Champions consecutivas, el más esperado por todos, por la afición y por el vestuario. El Madrid ha conseguido convencer a Zidane para que vuelva. Se incorporará en los próximos días.